Buenos días, nosotros lo que estamos haciendo es que dependiendo del municipio, el municipio nos da una asignación de vacunas, lo que nosotros hacemos es, ya tenemos el listado de personas que tenemos usuarios mayores de 80 años, los revisamos, corroboramos con ellos la asignación de citas y los que los citamos en un horario de 12 personas, 6 cada media hora, con un promedio de 5 minutos, los usuarios que hacemos, le asignamos de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde, ¿qué hacemos nosotros? Con ellos los citamos y hacemos toda la ruta que nos viene según los alineamientos del ministerio, los pacientes vienen, ingresan, pasan por el consentimiento informado, siguen a la sala de espera y los asignan para continuar con la vacunación, una vez posterior a la vacunación, lo que hacemos es esperar 15 minutos, que es lo que nos pide el protocolo, 30 minutos en las personas que tengan problemas respiratorios o problemas que tengan y ahí los pasamos al sistema de PaiWeb, en ese sistema de PaiWeb lo que nosotros corroboramos es que el paciente si tenga sus datos completos y lo ingresamos, eso es asignación de cita, nosotros estamos haciendo un promedio de 12, al día estamos haciendo 96 vacunados, estamos haciendo fines de semana con el grupo que tenemos hasta ahorita, estamos en las próximas semanas vamos a ampliar un grupo externo para vacunar en las zonas donde, por ejemplo, los usuarios no tienen acceso o están en campo. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos con el grupo es que ellos sientan como que son de la casa, el grupo de nosotros lo que estamos haciendo es sensibilizarlos, todo el tratamiento si usted, en el grupo que usted escoja, ellos están haciéndolo con la mayor familiaridad, porque son personas mayores de 80 años, ese es nuestro plus, ese es nuestro valor agregado, que nosotros los abuelitos no quieran hoy vacunarse y en la segunda o si no quieran asistir, nosotros hacemos como si fueran de casa y es lo que hace que ellos de una u otra forma se sientan como si fueran una atención, nos dicen priorizado, nos dicen una atención familiarizada, ¿por qué? porque ellos están muy contentos de lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo es ahorita 96 dosis diarias, un promedio de 12 personas por hora y nosotros en la semana entrante estamos ampliando a otro grupo de profesionales para poder ampliar más la cobertura. En Comuna 3 estamos a finales de marzo, vamos a ampliar la cobertura en donde abrimos otros dos grupos de vacunación para cubrir toda esa población. Nosotros estamos difundiendo los números telefónicos, que es lo que nosotros hacemos por la página de internet, por la página de la alcaldía, en la misma Jaime Alvarado, replicamos esta información con el fin de que los usuarios puedan llamar y acceder a esta vacunación. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos dos personas que están llamando o agendando y dos personas que están recibiendo las llamadas. En el caso de que una persona se acerque acá, directamente se revisa en la página mi vacuna, se revisa que sí esté priorizado y se ingresa. No necesariamente tiene que esperar un día más, si dentro del agendamiento existe, que se pueda vacunar, de alguna vez se le hace la vacuna. Pues yo creo que lo mejor es que los abuelitos mayores hemos vacunado a 99 años, 100 con patologías, con diabetes, con hipertensión, y ellos ahorita salen y se vacunan y les dicen a los demás compañeros, no, ya me vacunaron. Yo creo que para eso es un aliciente, ¿no? Que las demás personas vean que un abuelito de 99 años se esté vacunando y los otros no lo quieren hacer, es porque en realidad nosotros ya estamos haciendo una vacunación y con ellos, con todo el protocolo que se corresponde.